El matrimonio no es la simple unión del hombre y la mujer, ni únicamente una institución destinada a organizar la reproducción humana. Es mucho más, es la aceptación de dos seres que están dispuestos a amarse uno al otro, como a su mismo cuerpo y a convertirse en una sola carne. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, el hombre dejará a su padre, unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Vosotros maridos, habitad con ellas consideradamente, pues eres el vaso más frágil, honrándola como acuerderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ningún impedimento. Música Pues Maribel, solo te quiero decir que te amo mucho y que voy a hacer todo de mi parte para amarte, para cuidarte, para estar en momentos difíciles. Música Y sobre todo que pongamos en primer lugar a Dios en nuestro matrimonio para que nos vaya bien. Te amo. Música Música Yo Maribel, en este momento y como siempre te lo he dicho te amo y acepto que me ames, que me cuides, que me protejas, que siempre quieras cuidarme. Música Y yo haré lo mismo también por ti y quiero que nuestro amor y nuestro matrimonio dure para toda la vida. Te amo también. Música Creemos en Dios de que su matrimonio va a ser una bendición y que les van a llover las bendiciones porque están haciendo las cosas como el Señor lo pide. Música Van a tener, pues por supuesto, todo el apoyo de todos nosotros y que cuentan con amigos aquí en nuestra familia, al igual que todos los que estamos aquí también. Creo que también compartirán eso con nosotros y la verdad es muy bonito que como pareja, pues realicen este sueño porque la verdad es un sueño para nosotros lo fue. Música 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 Música